Buen día hermano o hermana de Diocesis TV. Hoy Jesús nos dice refiriéndose a Juan el Bautista. Él es Elías, el que iba a venir. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Este es su contexto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia contra el reino de Dios y la gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. En la tradición judía Elías es el profeta de los profetas. Basta recordar el relato de la transfiguración en el que este personaje representa precisamente todo el mundo profético. Dentro de esa tradición había una clara vertiente en la que se suponía que antes del Mesías Elías aparecería de nuevo, preparando los caminos del que tenía que venir. Por eso, en la tradición evangélica se presenta a Juan el Bautista como el que preparaba el camino al Señor. El piropo que Jesús le dedica es sin duda una señal de la importancia que él mismo le daba a esa tradición, pero al mismo tiempo es una advertencia, un reclamar la atención también sobre él. Si Juan es Elías, ya no cabe duda. Él es el Mesías. No hay que esperar más. A partir de este momento, los evangelios que nos brinda la Iglesia, veremos la figura del precursor presentada en todo su esplendor. Hoy nos basta saber que Juan es un profeta en la línea del Antiguo Testamento, que habla de hacerse violencia a sí mismo para poder recibir la llegada del ungido como debe ser. Juan es, como sabemos, figura del adviento porque nos ayuda a recordar que las cosas no son como deberían y así tenemos que tomar las decisiones, las opciones para que el camino del Señor sea más sencillo, para que lo que nos sobra se allane y lo que nos falte se aumente. Nos vemos mañana aquí, en Dios Existe V.